Este tema, que es vigas, losas, entrepisos y todo eso, consiste en lo siguiente. Ustedes tienen que tomar el trabajo práctico que habíamos hecho para Métodos Constructivos 1, donde teníamos una formalización, tanto para una postería de sismo resistente, como otro de la estructura independiente con luces más grandes, ¿cierto? Entonces lo que tenemos que hacer es utilizar esos anteproyectos o proyectos de arquitectura a los cuales les vamos a incorporar o sobre los cuales vamos a dibujar planos de estructuras o los esquemas estructurales que nosotros planteamos para ese tipo de edificio. Entonces seguramente tendremos que tomar decisiones en función de las luces que vamos a cubrir, qué tipo de losa vamos a hacer, que en función del criterio de que si quiero que sea de hormigón visto y es de 9 metros de luz, si quiero vigas colgadas o quiero vigas cintas. O sea, van a tener que en el trabajo tomar decisiones qué tipo de estructura van a proponer para los proyectos que ustedes han hecho, ¿está? Para lo cual vamos a nosotros subir unas carpetas en las cuales tenemos algunos planos de estructuras de los diferentes tipos que hemos explicado hoy. Ahora vamos a compartir y vamos a ir viendo algunas carpetas que están en el drive, donde vas a encontrar losas enverguradas, dibujadas, losas de viguetas, losas macizas, con vigas invertidas, losas con vigas colgadas, etc. Va a haber una serie de planos de obras reales de los cuales ustedes tienen que sacar la forma de graficación para poder proyectar la estructura o proyectar los entrepisos y sus vigas de acuerdo a los diseños de ustedes. ¿Se entendió? Sí, profesor, sí se entendió. Muy bien. ¿Quién contestó ahí? María Emilia. María Emilia, siempre atendiendo ahí. Muy bien. Bueno, entonces, por ejemplo, este plano que yo les mostré recién es de una casa en donde tenemos, como vemos acá, tenemos acá esto que son las vigas, esto que son las losas, acá dice L2 y acá abajo dice 10, entonces quiere decir que es la losa número 2 y que tiene 10 centímetros de espesor. Y acá, fíjense, tiene dos rayitas, quiere decir que la armadura principal va en este sentido, va de esta viga a esta viga, va la armadura principal. Y que seguramente es lo que está marcado ahí, ¿ves? Por ejemplo, ahí te dice 36, diámetro de hierro del 8 cada 10, ¿ves? O sea, quiere decir que va un hierro del 8 cada 10 centímetros, ni siquiera es cada 15. Bueno, y después tiene algunos refuerzos donde va la viga, como por ejemplo este, tiene refuerzos. Pero bueno, no hace falta que ustedes dibujen exactamente las armaduras. Yo lo que creo que ustedes tienen que dibujar, por ejemplo, sería algo así. Si tuvieran que hacer un caso como este, sería, suponete, esto, así, ¿viste? Que es la losa, esta otra losa, dibujar el circulito, que sería eso, acá que se note bien, cuál es el concepto, ¿ves? Acá, no lo tengo como dibujar, no lo voy a decir, un circulito sería acá. Entonces se verá acá el círculo de la columna, acá la otra columna, ¿ves? Y bueno, y este circulito de donde indican la losa. Y también, en qué sentido, fíjense que ustedes, cuál es el lado más corto de esta viga, obviamente que es en este. Entonces, vamos a hacer dos rayitas así, en el sentido donde va la armadura principal, y una rayita sola, en donde va la armadura de repartición, ¿está? Fíjense cómo, en esta que vemos acá, miren cómo en esta, ha cambiado las rayitas. Las ha puesto en el sentido vertical, porque, claro, los apoyos, esta es la luz más corta. Entonces, bueno, la losa la armó con dos, la armó así, ¿eh? En este sentido, la va armando el calculito. Y acá te dice L3. Claramente es distinta la L3 que la L2. Y la L1 también es distinta. Todas tienen 10 centímetros, sí, capaz que esta L3 o esta L1 podría ser más fina. Pero por ahí en una obra ya es medio complicado andar cambiando espesores, ¿está? Entonces, bueno, esto sería losa maciza y viga invertida. Pero bueno, vamos a ver otra. A ver, Maurito. Ah, perdón. Ahí, fíjense, otra cosa. Arrimate un poquito más a cualquier cosa. Y, ah, tenías el de abajo. Bueno, esto tiene una característica. Para que lo vean. Acá, fíjense cómo está dibujada la columna. Ven que ya no está con un sólido negro. Está como línea de trazos. Eso quiere decir que la columna se acaba en ese piso. Que no sigue otro piso para arriba. Ahora si pasas a la otra, Maurito, si pasas a la otra losa, esta es la losa del techo. Acá se acabó. Después de eso no hay ninguna. ¿Qué pasó? No, el otro planito donde tenías... Sí, dame un segundito que se me cortó. Bien. Bueno, van a ver ustedes la diferencia. Cuando yo tengo una losa y veo las columnas negras, es porque la columna la estoy cortando. Entonces, quiere decir que todavía falta una losa arriba. Cuando la veo en línea de punto, quiere decir que ahí se acaba. Que no sigue más. ¿Está claro? Bueno. Bien. Dale, Maurito. Entonces, y después guardate esos ejemplitos de los chicos que te habían mandado el año pasado. Matías Camus. Santiago. Santiago. Ahí en la designación de las losas, podés explicarle que si es losa 2, abajo está el espesor de la losa, 10 centímetros. No sé si ya lo dijiste. Losa 3 de 10 centímetros. O sea, el grafiquito de designación de losa, aparte de indicar el sentido de la armadura principal, indica el tipo de losa y la espesor. Profe, una pregunta. Sí, pregunte. En el caso de que nosotros estuviésemos viendo la planta baja, ¿veríamos todas las vigas en proyección? No, porque vos tenés que hacer losas sobre planta baja, digamos. Porque en este caso yo tengo un entrepiso. Porque tengo dos plantas. Y vos tenés en alguno de los proyectos tuyos, de los que hicimos el caso, había entrepisos. ¿Cierto? O sea, teníamos el entrepiso. Sí, claro. Tengo la planta baja, que estoy contra el piso, directamente contra el piso. Y lo que veo abajo son las fundaciones. ¿Sí? Veo las fundaciones. Eso, digamos, y después tengo losas sobre planta baja. Y si no tengo las, ya acaba ahí. Pero si tengo losas sobre planta baja, y después tengo losas sobre el primer piso, digamos, en la losa sobre planta baja, voy a ver cortadas las columnas, y en la losa sobre el primer piso, ya no. ¿Está? Y así, si tuviera un edificio de 11 pisos, pongo losa sobre el primero, segundo, tercero, cuarto piso, tal cosa. Losa sobre el quinto piso, y losa sobre el sexto piso. ¿Entendés? ¿Estamos? Ahí, bueno, ahí no sé si se ven cortados. Claro, si yo consultaba sobre las vigas. Ah, las vigas. Y bueno, es que las vigas vos tenés que hacer de cuenta como que la losa caló el piso y la dibujás. ¿Eh? ¿Ven? Esta es una losa de viguetas. Acá tenemos, fíjense que cómo está la designation, que dice LV1. Y dice 21. Dijimos nosotros que bueno, que una losa de más, sí se puede ser de 15, 17. La de 21, es normalmente una losa alivianada. Y una losa alivianada, que particularmente dice LV, o sea, losa de viguetas, número 1. Todas estas que son número 1, por lo tanto, tienen todas la misma forma armadura. Miren cómo, acá se dibuja la vigueta, que entra dentro de la viga, y acá te voy diciendo que la viga tiene 15 por 45, 15 por 45, la viga 1.200. Para que te den una idea, la cantidad de vigas que hay en esta obra, estamos en la viga 1.200. La viga 1.200. Esto es una sala de máquinas, de un hospital. Bien. Y acá tenemos, obviamente, en otro sentido, mirá, mirá acá qué cosa interesante, que está mostrando acá. En este, tengo una luz bastante corta, por lo tanto, bueno, tengo simple vigueta, pero cada tanto, agrega una doble vigueta. Todo esto también, es de acuerdo al cálculo. Nosotros vamos a hacer un esquema, un gráfico. Lo que yo quiero es que ustedes entiendan y sepan más o menos graficar esto. Después lo van a hacer en estructura, pero necesitamos, para que cuando ustedes en arquitectura les piden, bueno, háganme un esquema estructural del proyecto, del taller del proyecto 3, o del taller del proyecto 2, bueno, van a tener que saber más o menos. No hace falta que todavía ya lo tengan calculado y que sepan exactamente los diámetros de cada hierro. Pero sí, tienen que poder dibujar. Esto ya saber que va a haber una viga. ¿Entendés? Y eso son viguetas. Acá tenemos un edificio, por ejemplo. Este es un edificio en altura, en donde, bueno, a ver, es un edificio que el calculista es bastante poco dibujador. Pero ahí ya se ve esta planta, Maurito. No se alcanza a ver qué dice en la rosa vigueta. Es una rosa inaugurada. Ni leer el puesto, no, hombre. Hay algunas especificaciones, una viga cinta. Acá tenemos una cosa, que la planta de estructura es intermedia, o sea, es techo de una planta y piso de la que sigue. Por consiguir, arriba tengo baño, tengo que solucionar el tema del baño, si no es repetitiva. Es una planta intermedia dentro de la arquitectura. Porque es techo de la planta que estás dibujando y piso de la superior. Tenemos, ahí se ven las columnas, se ven las vigas, se ven las losas y acá tiene unos cortecitos. Fíjate el corte. Arrimate los cortes ahí arriba, Maurito. Dale, ahí voy. Ahí se ven la losa inaugurada ahí a la izquierda. Sí, estaba buscando una que se vea un poquito mejor. Dame un segundo. Como rebatido. Ahí. La de arriba se ve mejor. Esa de ahí. Ahí. Sí, fíjate cómo. Acá, arrímate más. Hay una viga colgada a la izquierda. ¿Por qué? Porque a la izquierda teníamos la medianera. Esto es un centro de rehabilitación que estamos haciendo. En este momento ya se terminó la estructura de hormigón y se está haciendo la arbañilería. Esta, por ejemplo, está en el eje medianero. Entonces, en el eje medianero no me preocupa a mí hacer una viga colgada. ¿Por qué? Bueno, porque yo después voy a tener una postería acá arriba y voy a tener una postería acá abajo. Entonces, no me preocupa. Pero por acá voy a pasar caños, conductos, de aire acondicionado y qué sé yo. Entonces, las vigas que van en ese sentido van a tener que ser cinta para que nos permita eso. Y miren esta. Esta también es cinta. ¿Por qué? Porque la fachada necesitaba de esa viga cinta, que es esta. Esa viga que se ve de abajo. Y esto que se ve con unas rayas acá es porque esta losa es una losa baja. Miren acá. Acá. ¿Ven? Ahí hay un quiebre porque hay un balcón. Hay un balcón y entonces el nivel de piso acá con el contrapiso que se dio va a venir hasta ahí y después el balcón va a bajar ahí y va a tener otro nivel ahí. ¿Está? Entonces ahí tenemos una losa baja. Por lo tanto, se la dibuja como está indicada ahí con un rayado. Esto TAB TAB quiere decir TAB y queda hormigón. TAB 3. ¿Por qué? Porque ya no es ni una columna. Mira el tamaño que tiene. Esto es así, así y así. Entonces ya dejó de ser una columna, ya es un TAB. ¿Entendés? Y es el TAB número 3. Y este es el TAB número 4. Y cuando ven estas cosas así son huecos para pasar instalaciones. Entonces esto hay que poner estos huecos para pasar las instalaciones en los planos de estructuras. Bueno. Bien. Pasamos a ver otra. A ver. Algunas otras. Qué sé yo. Hospital. Vamos a compartir una del hospital. esta que estamos viendo ahora es la que demuestra las instalaciones de aire acondicionado y todo eso. Arrimate bien, bien cerca. Fíjense que las columnas se ven en vista. ¿Por qué se ven en vista? porque después de esta loza no hay más nada. Es una sola loza. Este hospital tiene un solo piso. O sea, tiene planta baja y nada más. Entonces, como tiene planta baja viene la columna que viene de la viga de fundación de la viga de fundación del piloto, etcétera, y termina en esta viga 12. Miren la viga 12. Miren esto. Y dice 60 por 35. Y qué casualidad que 35 mide la loza también. Entonces tiene 35. ¿Por qué tiene 35? Porque la viga va a tener el mismo tamaño que la loza. ¿Me entiendes? La loza tiene 35, la viga tiene 35. Y estos rectangulitos que vemos acá son los molones de bloque de hormigón con esos que eran así y que tenían una tapa y que tenían otros molones ahí que eran molones de 20 por 40 así y llegaban ahí y acá había una tapa. ¿Ven? Bueno, y después los hierros principales que van por los nervios. Los hierros estos van así, ¿viste? Por acá va el hierro. Ahí va el hierro y por acá viene el hierro. Siempre entrando entrando a las vigas. ¿Verdad? Siempre entrando a las vigas porque si no no se apoyan en ningún lado. ¿Verdad? Entonces acá fíjense que dice LN LN3 LN quiere decir losa nervurada 3 Recién habíamos visto que decía LV LV en losa de viguetas ¿Está? Entonces LN Vamos a abrir otra. Vamos a abrir otra. Ahí que muevo mucho material para que vean. Ahí está el nervio de repartición. Muy bien. Ese otro que marcó el negro es uno del nervio de repartición. Ahí hay unos huecos también pero no importa ya está. Eso lo veo. Ahí hay una rareza mirá. Ahí hay unas columnitas sueltas porque la loza es más alta. La loza que viene ahí es más alta entonces se ven solo las columnas y después viene una loza más alta que eso. es una doble altura. Pero bueno por ejemplo mirá yo te digo con que vos veas esto vos me decís bueno mirá el proyecto de usted va a ser no sé una cosa así en el caso de la estructura independiente. Podemos dibujar una cosa más o menos así. No sabemos bien qué peso tiene nos preguntarán y la idea es que avancemos y que podamos nosotros la semana que viene corregir. Que ustedes traigan los trabajos los suban justo antes de la clase y después los vamos abriendo. Eso. Por ejemplo este no es un ejemplo muy bueno pero es lo que teníamos porque no encontré otro pero esto fue de otro año. Si yo te digo acá debería decir LV1 o esto que será en losa maciza no 23 tiene 23 me parece espeso tiene 23 bueno es una losa de vigueta acá debería ver los nervios así parecería una maciza en dos direcciones según lo que se ve pero dice 23 será 13 ¿eh? Será 13 no sé el número pero te han puesto una coma el 13 1,3 no veo que raro para mí es 23 bueno pero es una losa que va con su vida de encadenado ¿por qué? bueno porque hay muros y porque es una mampostería sismoresistente entonces acá sí hay una B8 ¿por qué hay una B8? porque acá había un hueco antes acá hay una ventana y acá iba otra ventana abajo de esta entonces esta no es encadenado esta es una viga de verdad una viga para sostener una carpintería abajo para dejar un vano ¿está? bueno estamos ¿qué más? a ver la de abajo acá bueno acá intenta hacer una especie de losa inaugurada con vigas cintas ponele subila un poquito Maurito está ahí a tope pero déjame descargar otra foto a ver si puede ayudar un segundito pero bueno es un modo de ejemplo igualmente chicos yo lo voy a ya está en el aula virtual una carpeta que tiene acceso a Google Drive y ahí están incluso separadas por temas losa Liganada losa Macisa de ejemplo forma de gratificación exactamente denme un segundito que veo si busco una más pero creo que más o menos estamos bueno entonces para la semana que viene lo que tienen que hacer es agarrar esos ejemplos arquitectónicos que ustedes diseñaron y dibujar los esquemas de losas ¿estamos? con las vigas como a ustedes les parece que sean quizá donde hay un muro bueno puedo hacer una viga colgada donde quiero que se vea hormigón visto hago una viga cinta o vigas colgadas lo que ustedes tienen que proyectar realmente gracias a Dios tenemos la posibilidad de proyectar la estructura nosotros si no lo va a proyectar un ingeniero como a él se le dé la gana y acá la idea es que nosotros como arquitectos en general lo que hacemos y como arquitectos proyectistas en general lo que hacemos es proponer un esquema estructural por eso en arquitectura se lo piden a fin de año cuando le piden el taller de proyectos le van a pedir un esquema de estructura vos tenés que dibujar un esquema de estructura no quiere decir que sea el plano estructural de obra pero es un esquema de lo que vos imaginás mira yo imagino una losa maciza con vigas colgadas porque me gusta ver el ritmo de las vigas y que se yo bueno listo vos lo querés así pero vos lo proyectaste ¿está? eso es el tema profe yo estoy muy consulta Julieta este trabajo se hace sobre un trabajo el semestre pasado si ¿no lo tiene usted? claro porque yo también hay otro compañero Sofía que nosotros no cursamos el semestre pasado porque ya lo tenemos como probado y empezamos con este ¿y el año pasado? tendría tendría que buscarlo no sé si lo tendré bueno este si no nosotros ahorita tenemos unos esquemas por ahí ¿no se los podremos mandar? sí podemos podemos facilitar a alguno yo voy a notar a ver quiénes son a los que le falta yo Julieta y usted que dice usuario ahí está conectado con dos cosas tiene Julieta es la que está hablando ahí sí ahí donde la cámara ¿y quién más está con la misma situación? me dijiste Sofía sí Sofía tenés el micrófono apagado creo ah Sofía es el usuario ah Sofía ah Sofía tiene el micrófono apagado yo profesor Sofía Evangelisti y Milagros de Pagot no Milagro no no Sofía Rochaik no Rochaik ah Rochaik cierto me acuerdo bueno listo entonces Julieta Guzmán Teruzzi y Sofía Rochaik son las que le falte el esquema ¿está bien? sí bueno le podemos facilitar uno más o menos no sé si lo tenemos nosotros no lo tenemos entre eso lo tenemos en croquis así que van a tener que armar en el quechapo que se yo para que tengan sí ahí vemos bueno bueno gracias lo importante es que hagamos estos esquemas estructurales reitero no somos calculistas solamente hacemos propuestas estructurales y después serán verificadas con los cálculos ¿está? pero es parte de la propuesta arquitectónica constructiva decir algo ¿eh? nada no puedo no decir nada y hacer dos rayitas y salir corriendo hago un corte con dos rayitas así y salgo corriendo ¿viste? no no para no te vayas decirme ¿qué estás pensando vos? ¿pensas vigas? ¿qué pensaste? no no acá pongo el dormitorio y la distribución funciona perfecta pero ¿cuál es tu propuesta constructiva? ¿me entiendes? entonces ah yo propongo una columna acá en el medio ¿me entiendes? y después una viga acá y por ahí podemos decir che está muy bien que propongas pero fíjate que por ahí esta viga está de más en una de esas con esto con esto ya está entonces bueno ese va a ser el laburo que vamos a hacer nosotros decir che mirá con este esquema capaz que no te hace falta esa viga son luces demasiado chiquitas entonces por ahí esta no hace falta ¿me entiendes? bueno necesitamos que ustedes traigan esto para que podamos nosotros corregir y para que ustedes en la arquitectura cuando les pidan digan che bueno hagan un esquema estructural de la propuesta arquitectónica más o menos sepan y eventualmente ahí nosotros podremos apoyar arquitectura colaborando con ustedes en esas propuestas estructurales ¿está? ¿profe? sí Nicola le hago una pregunta ¿qué tal? cuando hablé de las losas en los baños y en las cocinas ¿dijo que tenían que ser macizas más bajas? ¿o cómo era? que no llegué a notar eso para cuando veamos la funcionalidad ¿dónde va a estar eso? ¿cómo sería el losa en esa parte? efectivamente efectivamente Maurito ahí estás compartiendo algo ¿no? está compartiendo un ejemplito pero lo dejamos de compartir no, no déjame algo liso para poder dibujar efectivamente tenés que hacer losas bajas en lo que le llamamos losas bajas o losas sanitarias son parecidos son primas hermanas los canales sanitarios que hacemos para las plateas ¿cierto? entonces si supongamos que yo vengo con una losa que va a ser a ver para con una losa que va a ser una losa anelvurada así y esto va a ser así por ejemplo ¿ves? ahí y acá yo te voy a poner para que se dibuje ahí está acá voy a dibujar los nervios por suerte no estoy usando la tableta esa porque no sirve nada nomás la tableta pero por suerte ¡terrible! estoy dibujando con el mouse gracias a Dios porque si no me muero siempre que el baño siempre que el baño está en planta alta ¿no es cierto? no sé claro ¿de qué estamos hablando? estamos hablando de las losas esa se confunde cuando el baño está en planta alta y la losa es nervurada escúcheme como así también ahí viene y acá viene así entonces acá justo viene el baño o sea acá puede ir así la losa en ese pedacito habrá que ver en una de esas esto en una de esas esto es una viga y acá va a venir el contrapiso acá arriba así ¿ven? y acá van a venir los cañitos ahí abajo cañitos de de culoaca qué sé yo van a venir ahí y bueno y acá vendrá como había dibujado el negro la otra vez el inódoro va ahí ahora donde sale la flecha en vez del inódoro sale la flecha van a salir así bueno ponele ahí y este sale derecho para abajo así entonces ahí me permite eso esto es una de las formas después en realidad hay otra forma que es utilizando cielorrasos ¿eh? pero bueno ya no lo vamos a meter en eso porque sería muy complicado pero cuando tengan baños hagan losas bajas así ¿eh? ¿está claro? Igualmente igualmente sí, sí clarísimo insisto que están los foros perdón Nicole están los foros y ahí pueden mandar no solamente una consulta redactada sino sacar una foto a la inquietud que tengan con un croquis o algo y enviarlo y bueno nosotros los contestamos ¿eh? Claro porque por ejemplo si yo no hiciera si yo no hiciera todo este todo este contrapiso rellenado acá con esta rosa baja puede hacerse de poner el caño que baje hasta acá que baje hasta acá acá le pongo pongo el codo que hace así y acá sale el caño y va para allá ¿eh? el cañito va para allá y acá arriba tengo el artefacto inódoro o la bacha o lo que sea ¿eh? que se lo pongo con una mochila ¿eh? y baja y cuelga ahí pero para lo cual tengo que tener esto que está acá este cielo raso para que yo cuando mire desde acá abajo ¿eh? si yo si yo tengo un ojo acá miro no tengo que mirar el caño del señor de arriba ¿entendés? porque no es agradable y además tengo que tratar de poner un cielo raso digamos con una nevira o con algo insonorizante ahí porque a nadie le interesa cuando digamos las cañerías cloacales empiezan a funcionar y se mete todo entonces ahí viene esto que se llama cielo raso ¿está? entonces tenemos esto es una alternativa una alternativa uno esta que es con cielo raso digamos y esta la alternativa dos que es con losa baja ¿está? bueno eso